Bueno, hoy llevo unas pintas, voy vestida de hombre totalmente, hasta llevo pantalón de pijama de hombre que tiene pues lo que le gusta es jarumbio. No se ve una apertura aquí para meterse la mano en la pizza. Me hago los dientes y siento que todavía tengo pellejos de lenteja. Bueno, qué guarrada, bueno, a lo que iba. Hoy he intentado subir un vídeo de top 10, que al final era un top 11 de mis canciones favoritas en Nightcore. Acelerada la música y por dos veces que me han bloqueado el vídeo, quité una canción y luego otra. No se puede subir música a YouTube y a veces temo hasta poner la música a mis poquicuentos por si la detectan con la voz. Y no la quiero poner muy alto y luego al final no se escucha bien la música y me encantaría poneros mis canciones favoritas. Pero no me deja, solo las canciones hardcore, esas que me gustan a mí, son las únicas que no pillan copyright, pero las de SM Entertainment o como se diga, de K-pop y eso, en Nightcore te lo pillan enseguida. No sirve que lo pongas en Nightcore que es acelerado, ya sabéis. Y es un asco, un asco eterno y hoy voy a hablar de un vídeo quejoso, quejoso, bueno, un poco, no sé, es un poco de reflexión sobre mi arte. Ya he hablado muchas veces sobre que a la gente les parece, no sé, pues que mi arte no es tan visto porque no es, no sé cómo decirlo, ni los típicos fanar y tengo un estilo raro y hasta, y aunque dibuje a los Pokémon porque me gustan mucho, pues no los hago tal cual, pues las imágenes de Google, ¿no? O las ilustraciones de Game Freak, sino que yo los hago más realistas porque me gusta, me gusta imaginar y darles ese diseño nuevo, ¿no? Los típicos que ya te vienen en todos sitios, me gusta imaginar cómo serían en la realidad rasgos más realistas, los ojos más normales, yo creo que, por ejemplo, las hardware se verían más humanizadas, no con esta cara, sino más redondas y ojos mucho más grandes y nariz más chiquitas y me gusta dibujarlas así y el otro día me cabreé un montón, más que cabrear, bueno, sí me cabreé, porque un tío dijo cosas horribles de mi dibujo que era tenebroso, vamos, que mis dibujos daban miedo y no sé qué más, porque dibujé y que así no se pintan las hardware, no sé qué, y ha visto el una en la realidad, no la ha visto, yo la he visto tampoco, la he visto, y nadie sabe cómo se vería en él la realidad y hubo alguien que me despendió, y gracias, nadie sabe cómo son esos seres en la realidad, son los que vivan en ese mundo que yo sí creo, ¿eh? y nadie sabe cómo son esos seres, porque se supone que son seres imaginarios, ¿no? cada uno, pues, muestra su visión de cómo se verían, hacer su versión en dibujo y... ¡Qué asco tengo! Esto son los vídeos de los mocos, y nadie sabe cómo son y no debería quejarse, pero son personas que, pues, no están muy relacionadas con el mundo del arte que tienen la mente cerrada, porque eso es de tener la mente cerrada, que andan criticando algo cuando no se ve tal cual lo pintan los de Benfrey o tal cual las imágenes de, por ejemplo, los que hacen fanás, si no los dibujas tal cual el autor original, el estilo de dibujo, ya es un dibujo raro y hay mucha gente que piensa así, me duele un montón que no habrá en su mente, y siempre estoy pensando, ¿mi arte es tan raro? ¿da miedo? no sé, tío, mi arte es raro, voy a enseñar lo que he dibujado, y sí que la verdad, se ve más facho en la huesca, ni en el niño este que dibujé aquí y no sé cómo, se ve deforma en su lugar, pero bueno, sí que soy un poco macabro a veces, pero tampoco tanto, no hago cosas mega horre, horre, o como se digan igual, subí en arte amino, que se me quitan ya las ganas de usar amino, porque hay un montón de mentes cerradas que no abren su mente arte distinto, ¿no? lo típico que se ve, el estilo popular y tal, y el dibujo de una niña de cabello azul espérense, que os voy a buscar el dibujo, y ahora verán que voy vestida de hombre bueno, no sé si me veo el hombre ok, mi orden, a ver si encuentro el dibujo es que tengo un montón de dibujos aquí que lo voy a tener que buscar, esperen este se ve súper claro en la huesca, que ha bueno, este dibujo de la niña azul no quise leer el comentario completo porque me hubiesen dado ganas de llorar no sé qué le vio mal pero para él estaba rarísimo y que no le gusta si no te gusta algo, pues lo comprendo porque no es tu estilo de dibujo y a mí hay muchas cosas que no me gustan pero no soy una grosera diciéndoles que eso está mal porque no es de mi estilo y se ve rarísimo siempre han estado criticando mis dibujos, que sí, muchos brillos, tal y hace un año se pusieron de moda los dibujos así, con muchos brillos ahora veo muchos artistas con los ojos así brillosos como yo los hacía y ya no se quejan tanto, la verdad porque antes se quejaban en todos sitios pero ahora ya no sé si se pone de moda nadie se queja esto es igual que la ropa yo siempre voy a explicar cosas mías pues me encantan las falditas odio los pantalones de hecho tengo 2 o 3 pantalones y no me los pongo nunca siempre tengo 40 mil faldas y siempre iban falditas con leggings, con medias y me decían que vestía raro un pobre incluso que asco de moco me decían hija, ¿por qué no vistes como las demás chicas de tu edad? no sé qué siempre la gente decía es que eres muy guapa bueno, ellos piensan que soy guapa yo no me veo pa' tanto pero es que eres muy guapa pero no te sabes sacar partido por la ropa no sé qué ay dios mía dios mía ¿he dicho dios mía? en vez de dios mío siempre se estaban quejando y de pronto se pone de moda la ropa que yo uso y ya nadie me mira rara, rara, todo el mundo bueno, lo que estaba diciendo que todavía sigue de moda los pantaloncitos esos de vitillo casi todas las chicas llevan los pantaloncitos pero sí que ya veo más gente que lleva ropa de su gusto aunque hay algunos que es cierto que lo hacen porque casual no sé ¿cómo se diría? soy único y diferente y me pongo esta ropa paso de meterme en temas tan enrevesados porque si no aquí me voy a rayar yo misma la cabeza y que iba a decir ah sí hablando de la ropa como que la sociedad ahora quiere quieren que todos se vean más flacos porque me acuerdo yo que yo usaba yo usaba la talla 36 si me veis flaquísima pero tengo las caderas muy anchas usaba esa talla cuando tenía 15-16 años pero luego como que la talla 36 ya se me quedaba más justa y digo ¿cómo es esto posible? me compré unos pantalones que os juro que me sentía embutida cada vez hace la ropa más estrecha aunque sea de la misma talla y es como que poco a poco está lavando el cerebro a todos y de alguna manera intentando crear estereotipos y que la gente que está más rellenita se sienta ¿cómo se dice la palabra? acomplejada porque ay que esta ropa ya no me entra y hace años era mi talla no sé qué y quieren hacerlo a todos más delgados no sé por qué estoy hablando de esto si estoy hablando de mi dibujo pues eso que ¡otra vez los mocos! y si tengo que lavarme el pelo pues lo que estaba diciendo que que yo no sé si es que mi arte es muy raro yo a veces lo miro y digo no parece es que ahora el arte de esta época se ven los ojos más simploncillos y tal y yo los hago con muchos detalles raros así no sé tronco es tan raro pues no sé pero si es que cuando lo veo me recuerda mucho al estilo de hace años del principio de los 90 y por ahí que hacían más pues como yo lo hago y y la verdad es que me duele bastante que ahora si no haces el estilo manga típico pues la gente ni te mira pero no quiero tío no me siento a gusto si dibujo el estilo más normal y a veces pues me pongo triste porque les parecen mis dibujos tan raros y ay pero bueno no sé qué más decir babies a veces a veces me pasa que quiero hacer un dibujo y yo tengo en mente tengo en mente un dibujo la pose y luego empiezo a dibujar y acaba saliendo algo totalmente opuesto y me da una rabia pero luego me gusta cómo queda el dibujo no sé pero es que yo soy muy rara al dibujar porque normalmente no tengo cosas en mente y hago lo que me vaya saliendo pero cuando si la tengo en mente carajos que casi nunca me sale porque soy mucho de improvisar y es que empiezo a dibujar algo y digo es que esta cosita que estoy dibujando me está gustando más que lo que tengo en mente pero también quiero dibujar eso que tengo en mente y es que lo que debería de hacer es hacerme un boceto así de lo que tengo en la cabecita para luego pasarlo a limpio pero un boceto así nada detallado como esta cosa que os he enseñado que ya estaba detalladita no no si un líneas guarreriles y eso es lo que debería hacer para luego llevarlo a cabo y si que lo he hecho alguna vez pero como soy vaga no lo hago nunca y llevo días que quiero dibujar a una garde pues así pero realista pero se me quitan las ganas tío que luego está la gente moñiguna que empieza moñiguna que re decir moñiguda ya no sé hablar en serio tal dice así no son la garde que rabia me da que anden criticando algo cuando no saben cómo se vería la realidad si existiera que puede que existan ay dios mío estoy hablando un montón de tonterías y no sé quién va a querer ver este vídeo bueno saben que me pasa a mí también esto ya no es referente al dibujo que me gusta estar en la noche de hecho en mi canal de canciones que es un canalcillo pequeño y crudo cutreril no sé hablar nunca pues ahí he subido algunas canciones que hablan de la noche pero cuando más feliz me siento es en la noche no sé qué cosa tiene vivir en la noche la energía de la luna espero no tener un moco y se me vea me ha recordado sacar a jarumbio pues dibujar escribir haciéndolo en la noche es un placer y tengo que estar despierta a los días y es un asco estar así tener que hacer la vida de un humano normal y corriente y bueno ya dejaré este vídeo que se hace largo y es un poco chorra me voy a despedir ¿vale? chiquit bye